Reconozco que me hace muchísima ilusión y que es todo un honor ser el número uno al Congreso de los Diputados por Centrados. Partido segovianista, como decía, junto con un gran equipo honesto y trabajador, han hecho una gran labor en la oposición, tanto en el Ayuntamiento de Segovia, en Diputación de Segovia, en los casos de Caja Segovia. Es decir, me junto con gente que ha sabido defender otra forma de hacer política y desenmascarar los chanchullos y todos los comportamientos poco éticos en el mundo de la política. Nada distinto a lo que yo reclamé durante los años que estuve y los que me conocéis. Sabéis perfectamente que una de mis características ha sido siempre luchar y reivindicar otra forma de hacer política. Eso me costó no pocos enemigos y me costó el desencanto generalizado como otros tantos ciudadanos y otros tantos partidos han luchado y han defendido que la política tenía que ser de otra manera. Como segoviano y como español, lo único que puedo asegurar, y los que me conocen ya lo saben, es que me voy a dejar la piel 24 horas por intentar conseguir ser el diputado 176, recuperar la deuda histórica de mil millones de euros que tiene con Segovia y, si en algún momento los segovianos quieren, luchar también la uniprovincialidad. Sí, me presento al Senado y muy orgulloso de hacerlo con un partido como Centrados, de, para y por Segovia. ¿Quién mejor que un partido de Segovia para defender los intereses y luchar por Segovia y su provincia? Sin intermediarios, sin estructuras partidistas que antepongan los intereses estatales, incluso del propio partido, a los intereses de los segovianos. Gracias. 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 Gracias.